Música Curtis Jackson, mejor conocido como 50 Cent Es uno de los raperos más influyentes en la historia Antes de ser famoso a nivel mundial Estuvo en el mundo de las drogas E incluso fue encarcelado en varias ocasiones Cuando ya había dado sus primeros pasos en la música Tuvo el episodio más difícil de su vida Fue víctima de un intento de asesinato Era el 24 de mayo del 2000 Cuando fue atacado por Darryl Baum Afuera de la antigua casa de su abuela en South Jamaica en Queens 50 Cent se fue al coche de un amigo Pero regresó a buscar unas joyas Su hijo estaba en la casa Mientras que su abuela se encontraba en el patio delantero Al regresar al asiento trasero del automóvil Otro coche se detuvo cerca Un sujeto se acercó al lado izquierdo del rapero Con una pistola 9 milímetros Y disparó, según lo dicho por el propio 50 Cent 9 tiros a quemarropa Los disparos le dieron en la mano El brazo La cadera Ambas piernas Pecho Y en la mejilla izquierda La herida de la cara dio lugar a una inflamación de la lengua Perdió una muela Y una mancha pequeña en su voz que la hizo más grave Su amigo también sufrió una herida de bala en la mano El presunto agresor murió tres semanas después Darryl Brown fue también amigo de Mike Tyson Y su guardaespaldas Jackson recordó el incidente diciendo Esto sucede tan rápido Que ni siquiera tienes la oportunidad de disparar de nuevo Me daba miedo todo el tiempo Yo estaba buscando en el espejo retrovisor Oh mierda Alguien me disparó en la cara Arde 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 En su autobiografía Jackson relata Después de haber sido disparado nueve veces y no morir Me puse a pensar que debo tener el propósito en la vida Una pulgada más cerca Y me habría ido Utilizó un andador durante las primeras seis semanas Y estuvo recuperado totalmente después de cinco meses Cuando salió del hospital Se quedó en los poconos Con su entonces novia y su hijo Su régimen de entrenamiento le ayudó a alcanzar el físico reconocido mundialmente Fifty regresó rehabilitado totalmente En vez de haber muerto Como muchos raperos A lo largo de la historia